¿Qué es la presencia en Cochabamba? Para poder evitar que pueda ingresar el virus, ya sea por el movimiento comercial y haciendo vigilancia en lagunas y lugares donde aves silvestres puedan anidar. La principal recomendación que estamos haciendo desde el Comité Departamental es que extremen las medidas de bioseguridad. Hay que evitar el ingreso de personas, de animales, de aves y tener mucho cuidado al ingreso de vehículos que llevan pollos o que traen jaulas, que estén limpias, libres de contaminantes, bien lavadas y desinfectadas. Entonces, recomendar a todos los avicultores medianos, pequeños y de traspatio que eviten todo riesgo de contaminación y que extremen las medidas de bioseguridad. Con el Comité Departamental estamos por lanzar un call center, un número telefónico, pero de hecho nuestra responsable coordinadora del programa de sanidad aviar, que es la doctora Dalia Ruiz, que tiene el teléfono 70034464, está en constante comunicación con los avicultores, principalmente con los avicultores de traspatio también, porque ellos están trabajando con nosotros en una red de vigilancia epidemiológica. Entonces, toda información o consulta que necesiten, pues háganla a ese número. Si bien la enfermedad a nivel mundial es considerada una zoonosis, la cepa que tenemos o las cepas que están actuando a nivel mundial, no ha habido evidencia de que haya habido contagio por consumo de huevos o pollos o el manipuleo de aves. No ha habido evidencia, entonces la enfermedad que se presenta exclusivamente en aves está afectando solo aves. Y eso tiene que quedar bien claro, solo enferma a las aves.